Laudes. San Luis Gonzaga. Religioso. Memoria obligatoria. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94. Invitación a la alabanza divina. Venid, adoremos al Señor. Aclamemos al Dios admirable en sus santos. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor. Aclamemos al Dios admirable en sus santos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme, que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor. Aclamemos al Dios admirable en sus santos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor. Aclamemos al Dios admirable en sus santos. Ojalá escuchéis hoy Su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor. Aclamemos al Dios admirable en sus santos. Venid, adoremos al Señor. Aclamemos al Dios admirable en sus santos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor. Aclamemos al Dios admirable en sus santos. Himno Cantemos nuestra fe, y al confesarla, unidas nuestras voces de creyentes, pidamos al Señor que, al proclamarla, inunde con su luz a nuestras mentes. El gozo de creer sea alegría, de servir al Señor y su palabra, simiente en crecimiento día a día, que al don de su verdad el mundo abra. Clara es la fe y oscuro su camino, de gracia y libertad en puro encuentro. Si crees que Jesús es Dios que vino, no está lejos de ti, sino muy dentro. Legión es la asamblea de los santos, que en el Señor Jesús puso confianza. Sus frutos de justicia fueron tantos, que vieron ya colmada su esperanza. Demos gracias a Dios, que es nuestra roca. Sigamos a Jesús con entereza. Si nuestra fe vacila, si ella es poca, su espíritu de amor nos dará fuerza. Amén. Salmodia Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. Salmo 100 Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré con rectitud de corazón, dentro de mi casa. No pondré mis ojos en intenciones viles. Aborrezco al que obra mal. No se juntará conmigo. Lejos de mí el corazón torcido. No aprobaré al malvado. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes. No los soportaré. Pongo mis ojos en los que son leales. Ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. No habitará en mi casa, quien comete fraudes. El que dice mentiras, no durará en mi presencia. Cada mañana haré callar a los hombres malvados, para excluir de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. No apartes de nosotros tu misericordia, Señor. Cántico. Daniel capítulo 3, versículos 26 al 29, 34 al 41. Bendito seas, Señor Dios de nuestros padres, digno de alabanza, y glorioso es tu nombre. Porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros, y todas tus obras son verdad, y rectos tus caminos, y justos todos tus juicios. Hemos pecado y cometido iniquidad, apartándonos de ti, y en todo hemos delinquido. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, por Israel tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra, a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias, para alcanzar misericordia. Por eso acepta nuestro corazón contrito, y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros, o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio, y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No apartes de nosotros tu misericordia, Señor. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. Salmos 143, versículos 1 al 10. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Mi bienhechor, mi alcázar, valuarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio que me somete los pueblos. Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Señor, inclina tu cielo y desciende. Toca los montes y echarán humo. Fulmina el rayo y dispérsalos. Dispara tus aetas y desbarátalos. Extiende la mano desde arriba. Defiéndeme. Líbrame de las aguas caudalosas, de la mano de los extranjeros, cuya boca dice falsedades, cuya diestra jura en falso. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo. Tocaré para ti el arpa de diez cuerdas. Para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David tu siervo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. Lectura breve, Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable, y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Responsorio breve Lleva en el corazón la ley de su Dios. Lleva en el corazón la ley de su Dios. Y sus pasos no vacilan. La ley de su Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Lleva en el corazón la ley de su Dios. Cántico evangélico. El que cumple la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Dice el Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que cumple la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre, dice el Señor. Preces Adoremos, hermanos, a Cristo, el Dios Santo, y pidiéndole que nos enseñe a servirle con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días, aclamémoslo diciendo, Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado, compadécete de nuestras debilidades. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que a todos nos llamas a la perfección del amor, danos el progresar en caminos de santidad. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que quieres que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo, ilumina nuestras vidas con Tu propia luz. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que viniste al mundo para servir, y no para que te sirvieran, haz que sepamos servirte a Ti y a nuestros hermanos con humildad. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, reflejo de la gloria del Padre e impronta de su ser, haz que en la gloria contemplemos Tu rostro. Tú solo eres santo, Señor. Acudamos a Dios Padre, tal como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oración final Señor Dios, dispensador de los dones celestiales, que has querido juntar en San Luis Gonzaga una admirable inocencia de vida y un austero espíritu de penitencia. concédenos por su intercesión, que si no hemos sabido imitarle en su vida inocente, sigamos fielmente sus ejemplos en la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bendíceme, oh María Auxiliadora, que Tu bendición santísima permanezca en mí, en la noche y en el día, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte y durante la eternidad. Oh bendición de María Auxiliadora, dichoso, quien te la pide, recibe y guarda. Después de obtenerla aquí en la tierra, la lleve en su último suspiro como prenda de vida eterna. María, auxilio de los cristianos, rogad por nosotros. Amén. 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 Gracias por ver el video.